¡Hey! Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a ver un poco de TechCalling, el juego inspirado en los juegos de alambre que me ha llamado mucho la atención Steam. Está en Early Access, cuesta unos 15 o 20 dólares, no me acuerdo. Y pues la verdad que me ha llamado mucho la atención, como les digo, ¿no? Está inspirado en los juegos de alambre, saben que los juegos de alambre me gustan, lo jugaba mucho en Minecraft también y tal. Y pues ahora lo han hecho así como que con gráficos, ¿no? De verdad como es, con sangre y lanzas y lo que sea. Así que bueno, este es el menú principal para el que lo quiera ver y tal. Podemos entrar a nuestro loadout, modificar nuestro personaje con pers que queramos. Por ejemplo, yo tengo este, el de las flechas que hacen más daño, que me regeneran la vida uno cada 5 segundos, que los paquetes llegan instantáneamente. Esto lo vamos a explicar dentro del juego. Pero por ejemplo, si yo quiero cambiar a jugar de otra manera, yo puedo darle por ejemplo aquí melee y decir que, por ejemplo, quiero hacer más daño con el cuchillo, ¿no? Entonces una espada y le puedo dar aquí y puede hacer que mi personaje haga más daño con una espada. Pero de momento no, porque esto es lo que más utilizo. El arco, la regeneración, porque muchas veces estás ahí de repente en una batalla y te escapa y puedes ganar la vida. Y aparte pides paquetes, que ya lo voy a explicar dentro de la partida, pero con este perk hago que llegue instantáneamente. Si no, pues va de viaje y otra persona a gente lo puede robar y todo eso, ¿no? Aquí es donde podemos elegir nuestro airdrop, el que queramos, ¿no? De nuestro airdrop personal. Yo por ejemplo tengo el del arquero, que me da un arco y unas cosas ahí para mejorar la estamina y la velocidad y todo eso. Está otro que te da un martillo y te da una pechera. El stalker que te da un cuchillo, un man tracker y un, ¿cómo se llama esto? Un taser para detener a los enemigos y todo eso, ¿no? Pero por ejemplo, yo uso el del arquero. Y aparte tenemos aquí outfit, donde podemos elegir a nuestro personaje, cambiarle la cabeza, cambiarle el color. Yo por ejemplo lo utilizo así. Puedes cambiarle también, que si quieres que utilice bandana, que utilice este gorro, lo que sea. Yo por ejemplo, voy a usar esa bandana, puedo ponerle aquí otra camisa. A ver, aquí está. Puedo ponerle de repente una camisa para que combine con eso. Y un pantalón también que de repente combine, ¿no? Así, parezco el pavo ranger verde. Pero bueno, esa es la manera, ¿no? Y yo creo que más nada, de momento esto es todo lo que puedo explicar por aquí por el menú. Así que vamos a ver la partida, para que más o menos vean cómo es dentro del juego. Y lo que se asemeja, ¿no? A los juegos del hambre y ver por qué está inspirado en eso, ¿no? Así que le voy a dar aquí play. Me va a hacer el modo de uno contra todos o todos contra todos. Y pues volveré cuando consiga una partida. Así que ya vuelvo. Ya hemos conseguido una partida en la que comenzamos dentro de una cajita, que como que nos sueltan, ¿no? Aquí en el mapa. ¡Wow! Mira, parezco ahí como un Pokémon de la Pokébola. Así que nos sueltan aquí en el mapa y lo importante, ¿no? Conseguir el primer objeto para craftear, ¿no? Esto va de crafteo y tal. Vamos a conseguir madera, vamos a conseguir piedritas. Y pues con esa cosita vamos a poder atacar a los enemigos. Que de esto se trata también en los juegos del hambre, ¿no? No sé, mover, atacar todo lo que se mueva. O sea, matar todo lo que se mueva. ¿Viste un conejo? Mátalo. A ver, me llevo este cuchillo y podemos crear una lanza. A ver, con este cuchillo puedo crear la lanza ahora. Los crafteos requieren funk. Que es lo que está en la izquierda abajo, arriba de la vida. Donde dice que tengo 10, pues eso. El de... requiere funk para poder craftear objetos. Y aparte... ¡Uy! Hay una casita, vamos para allá. Y aparte también puedes guardar funk para poder abrir cofres. Que hay unos cofres que requieren funk para poder abrirse. Y pues... A ver. ¿Qué estoy tratando de escuchar? A ver si hay pasos. ¡Coño! Aquí hay uno atrás, loco. Ven acá, pequeñín. Ven acá, pequeñín. Ven acá. ¿Crees que esto no lo iba a escuchar? Es que no tiene nada el loco este. Me viene a buscar pelea y no tiene nada. ¡Ay, Dios! A ver, que está sangrando, nena. Está sangrando. Está sangrando, vamos. O sea, echa para allá que te estoy sangrando. Está ahí. ¡Ay, Dios! A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Quiere ir a curarse. Quiere ir a curarse. Mira, se va a querer escapar ahora. ¡Mola! Ven acá, ¿cuándo hay? ¿Cuándo hay vos, loca? ¿Cuándo hay vos? ¿Cuándo hay vos? Ven acá. Ven acá. ¿Cuándo hay vos? ¡Ay, Dios! ¿Cuándo hay vos? A ver. A ver. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Meno mal que lo pude matar! A la vergación. ¡Puta, puta, puta! ¡Mierda! A ver. Me llevo este backpack y me lo pongo. Que eso me va a abrir un inventario. Y pues ya tengo todo el inventario full. así que lo que voy a hacer ahora es curarme rápidamente, voy a poner por aquí donde hay, aquí hay uno, necesito funk para curarme también, si le doy a la F me va a empezar a quitar funk para poder curarme, ven abajo que me está subiendo la vida, eso también requiere funk y el funk también se puede utilizar como decía antes que antes que me trapara me cortara la comunicación este hombre es que puedes abrir cofre y todo eso con eso así que puedes conseguir objetos de diferente tier si destapas cofres, más caros más baratos, hay unos que cuestan 50 y hay coño, aquí hay otro dios santo bendito a ver él también está a punto de morir él también está a punto de morir juda, juda lo maté lanzándole la lanza bueno, que mejor dicho, lanzándole la lanza brigación, lo maté de esa forma a ver, me llevo su lanza también dios, que brutal como lo maté y se la lancé desde ahí o sea, no sabía si le iba a pegar o no pero se la lancé o sea, preferí lanzársela antes de que me atacara aparte de lo que puse en el piso creo que fue una claymore porque me explotó a lo que me acerqué explotó la claymore y me bajó toda la vida y él también estaba por morir pero menos mal que se la lancé vergación de suerte chamu estaba que me mataba o sea, llevan dos veces que casi muero o sea, el primero porque sabía pelear me empujaba bien y todo eso y este porque puso la claymore ahí en el piso pero bueno, menos mal que tengo funk para curarme te dan funk por matar enemigos también y por conseguir, de repente consigue funk en el piso y todo eso así que hay que estar muy pendiente de todo eso yo voy a poner aquí esto para recuperar más funk voy a reciclar esto, ¿no? como que me quita la lanza y me da 4 de funk así que me interesa para poder abrir de repente unos cofres aquí detrás hay cofres lo que hace que no los vieron porque no me dieron chance por ejemplo, allá a la izquierda en la derecha este es un cofre gratuito los que lo miran verde no cuesta nada abrirlo y este cuesta 50 de funk para destaparlo así que ahí hay objetos más raros pero vamos a destapar este de momento a ver qué es lo que hay también y si de repente hay algo que nos pueda servir es una granada así que perfecto tenemos una granada ahora lo que vieron ahorita aquí en la derecha que decía 3, pack, no sé qué como 3, mount, no sé qué quiere decir que esto me lo pongo a ver, me pongo esto me va a aumentar creo que era la fuerza no me acuerdo esto creo que era para correr más rápido creo que era, ¿no? así que bueno no me lo voy a usar todavía me falta un poquito funk para abrir ese cofre así que vamos a ver qué más hay por aquí por aquí nada nada, ok lo que les decía, ¿no? que quiere decir que en el medio del mapa van a caer unos cofres típicos de los juegos de alambre en los que vas a poder buscarlo y pues conseguir objetos nuevos, ¿no? conseguir objetos de distintas de distintos tiers pero a veces hay tres cofres que sueltan y uno solo trae objetos los otros dos tienen explosivos así que explotan cuando lo destapa así que hay que estar muy pendiente de todo eso y a ver por aquí detrás, a ver nada poño de la madre eh, queda un poco más de la mitad viva así que voy a tratar de buscar el funk que me falta ah, no, ya lo tengo ya uh, 51 ok, vamos a abrir la caja esta que está debajo que está 50 de funk y pues vamos a ver lo que tiene eh, donde era por aquí ok a ver, vamos por acá a ver qué hay aquí eh, Dios esto me gusta esto me gusta, eh una llave esto va a pegar pero es que mira abajo se ven los stats, ¿no? de cada arma, por ejemplo la spear allá de ahí abajo dice damage que es el daño que hace eh, hace de 6 a 18 en cambio este hace de 8 a 24 así que por obvias razones esta arma es mejor aunque esta eh, genera cortadura, ¿no? genera sangrado que sangren los jugadores y todo eso que te puede ayudar bastante pero de momento no me interesa así que yo voy a tirar esto para acá voy a tirar esto a reciclar para que me den funk y wey yo creo que más nada lo demás me lo llevo así que bueno vamos a buscar más cositas por aquí a ver qué podemos conseguir creo que voy para allá arriba a ver qué podemos conseguir ahí arriba he matado dos personas así que bien por mí al menos ya me siento bien satisfecho aquí es donde podemos conseguir nuestro airdrop eh, lo que les explicaba antes nuestro avión personal lo podemos pedir aquí por ejemplo aquí me pide 100 de funk para pedir mi avión que me trae un arco especial así que no tengo los 100 no lo puedo hacer todavía he gastado todo el funk curándome eso pero bueno valió la pena porque así puedo mantenerme más en la partida eh, vamos a ponerme esto para correr un poco más rápido creo que era el de correr creo que era esto así que bueno vamos a ver quién está por aquí que aquí creo que hay gente suenan cositas vale, sí, aquí hay gente aquí está uno, eh eh, hola hola a ver joda le di en toda la cara una cachetada ahí joda 25, loco yo creo que voy a morir creo que voy a morir si no logro voltearle esto rápido muero dios con que vino perfecto dios que le doy que le doy perfecto perfecto dios otro más que dé a uno de vida loco estoy sangrando y queda uno de vida así que lo seguro es que vaya a morir si no consigo curarme rápido eh, aquí hay una cosa de curación ¿no? dios necesito curarme yeah a ver eh, no sé si gastar funk en curarme yo creo que sí es que lo vale, lo vale lo vale no, no me interesa tanto el funk ahorita para pedir mi arco especial vale, tres muertos ahora así que hay que tener ahora extremo cuidado porque ya los jugadores deben saber que que soy una bestia y que los voy a matar a todos así que deben estar todos buscándome ahí loco no, ¿quién es ese mao? y buscándome ahí todo loco tratando de matarme así que dios que nervios en serio este tipo de juego es que me vuelven loco me suben la adrenalina me acuerdo cuando en minecraft ya la pasaba mal o sea que imagínate en este juego ahora eh, tenía un cuchillo que no me sirve de nada tenía palitos no, no, no quito eh, me llevo esto y me llevo el backpack más que todo porque creo que con el backpack y eh no sé si era con el backpack y una piedra podía ser no, esto no creo que era el backpack y una piedra podía ser una una especie de armadura eh, la cosa es donde hay una piedra a ver si consigo una piedra por aquí por el piso no me deje que no hay por aquí cerca loco a ver, a ver, a ver en serio no hay putas piedras en esta mierda o es que no la estoy viendo eh es que no hay loco eh, eh, eh vale pero con esto y esto si puedo hacerme una 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 venda que me va a servir por si acaso y otra pelea después pero armadura como tal necesito una piedra creo que era una piedra ah, si, ahí está mira, voy a quedar una armadura uff eso me va a mantener con vida un poco más así que vale me la pongo me la voy a poner tengo al menos ahí mitad de armadura tengo vendas tengo un cuchillo de mierda y mi martillote mi martillote no, perdón mi llave así que vamos a ver cómo está la tabla y tres que han muerto por mí y pues quedamos ¿qué? tres, seis, siete, ocho quedamos ocho vivos así que vamos al medio a ver qué coño hay en el medio que podemos conseguir por allá se va a hacer la partida larga pero es que quería explicar bien el juego y que vieran más o menos cómo son las mecánicas de crafteo de buscar cositas no podía explicar lo del avión porque no tengo el phone suficiente porque he gastado curándome y todo eso pero bueno si llego a conseguir el phone al 100% pues lo pido a ver, por ahí hay un pasadizo que vaya hasta el medio ok, señor comentarista da mucha risa a veces los comentarios del hombre este del comentarista me acuerdo mucho a la película del juego del hambre con los comentarios y tal y no sé me da gracia a veces los comentarios casi que no sé qué son unos salvajes no sé qué cosas así locas así que vamos para acá que no me gusta mucho pero vamos a ver qué podemos conseguir no tengo arco debería crear un arco más que todo por atacar a distancia ¿no? a ver y me falta otro palo ahí está adelante así que bueno vamos a crear un arco tenemos el arco y tenemos esto que es el survival esto lo tenía el hombre este que maté ¿no? y hace más daño que esto sí hace mucho más daño que lo que tengo yo que esta llave allá está el medio del mapa mira se ve bonito ahí es donde la gente se empieza a meter en el medio si la partida se hace larga todos van allá al medio y pelean allá de momento pues yo me estoy ahogando así que voy a ir para allá abajo a ver allá a ver qué hay ahí en esa casita si de repente he conseguido un enemigo pues yo estoy por satisfecho de haber matado tres y haber explicado más o menos cómo sale el juego y que ustedes lo hayan visto ¿no? que hayan le hayan entretenido ¿no? más o menos así que no sé si reciclar esto yo creo que sí porque no lo voy a utilizar más voy a utilizar la lanza que tengo abajo así que bueno hay que estar muy pendiente nadie uy de hecho para acá no vino a nadie no ha entrado nadie para acá uy no hay que vamos a conseguir nada ahí me dice que han matado a alguien con con un hacha a ver aquí no hay nada aquí hay estamina estamina ¿qué? ah la estamina me la pongo a ver por aquí no hay nada por aquí no hay nada perfecto nada tampoco no tengo 50 de funk para ver esto así que nos vamos me gusta esta lanza hace bastante daño 9.27 a ver si podemos conseguir enemigos que esto ya se está haciendo largo y el video no quería que fuera tan largo pero bueno a ver si podemos conseguir gente por ahí abrieron una caja del medio a ver ¿dónde va a haber gente? necesito un man tracker el man tracker el man tracker te dice dónde está el próximo el jugador más cercano ah esto también me me interesa que lo vean si por ejemplo agarramos una piedra a ver aquí hay de iphone me la llevo gratis y atrás hay una piedra así que me la llevo la piedra también para que vean algo ¿no? para que vean cómo se hacen las granadas de veneno si por ejemplo agarramos una piedra y la ponemos aquí en estas cositas en estas cositas de veneno que nos ayudan a alejarnos de enemigos podemos darle y podemos crear una smoke bomb que viene a ser una bomba de humo ¿no? pero que hace daño hace daño cuando el enemigo está ahí dentro del humo así que hay que tener también cuidado cuando nos la lancen y todo eso pero bueno a ver ¿dónde puedo ir? ¿dónde hay gente? que ni siquiera veo gente Dios que rabia no conseguir a nadie de hacer creo que ahí adelante hay uno creo a ver quedamos cuatro vivos no sabía que ya quedamos tan poco esto lo puedo utilizar para esto no lo he utilizado nunca pero bueno quedamos cuatro vivos solamente chamo o sea que esto era un video explicativo y terminó siendo una partida así que vamos a decirle a lo de ganar de todos modos ¿no? a ver a ver si tengo la suerte porque es que este juego es difícil o sea las partidas que he jugado yo así fuera de cámara y tal o sea probando los aguantes me fue mal o sea yo creo que una sola vez llegué a estar en un top 3 y me reventaron me reventaron todito y yo volé y me hizo volar a ver vamos a meterlo en este edificio a ver si de repente por aquí hay alguien escondido a ver no no hay nadie pero si podemos reciclar funk así que voy a reciclar ¿qué puedo reciclar? es que no quiero reciclar nada de esto todo me va a servir no no quiero reciclar nada así que bueno vamos a buscar a ver qué hay dentro a ver si podemos conseguir objetos de importancia que no creo porque esto ya está saqueado más saqueado que aquí vamos a abrir esto a ver qué coño y a ver si tenemos suerte uy un hacha de nivel 3 a ver vale hace bastante daño ok mira eso de que dice map closure fase 1 quiere decir que ya el mapa se está cerrando o sea quiere decir que ya quedan 10 minutos por lo que las personas van a tener que pelear en el medio ya hacen como que suelta un humo alrededor del del domo y empieza a venir o sea empieza a acercarse 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 hasta una zona en la que solamente queda parte en el medio y donde vas a poder pelear con los otros jugadores si te acercas al veneno ese te mata ojalá lo podamos ver por aquí cerca pero no de momento voy a buscar a la gente miren acá pidieron un airdrop esto quiere decir que hay una persona aquí cerca que acaba de pedir que este paquete llegue aquí así que vamos a ver si de repente logro ok ha caído ha caído a ver si de repente puedo hacer que el jugador salga quién es o está aquí detrás de las paredes no sé si está aquí detrás de las paredes a ver oh yo vi que la caja cayó ah que está aquí está ok a ver quién pidió esto oh el arco el arco fuera de esta mierda me llevo el arco y impact grenade no sé si llevármela también a ver tiro esto me llevo esto y esto creo que hace más daño que esto creo pero bueno lo voy a dejar de ahí de todos modos así que bueno vamos a ver qué jugador se acerca aquí a la zona nadie no bueno perfecto para mí mejor así que a ver yo voy a soltar esto ya que me interesa un poco más esto que hace más daño así que bueno me lo llevo tengo la lanza tengo las vendas tengo esto para hacer daño esto también y pues el arco este especial que es el arco ya de último tir creo que es así que tengo casi todo para ganar la cosa es tener la suerte también de que los otros jugadores no tengan tanto equipamiento como yo a ver cuántos quedamos creo que los 4 todavía a ver mira ahí se ve de atrás el humo que viene y que está cerrando el mapa se está acercando eso quiere decir que todos los jugadores van a tener que venir acá al medio bueno ya lo dije antes pero lo repito para que lo entiendan así que la cosa es saber de dónde o de qué lado vienen los otros jugadores para estar muy pendiente y poder atacar ahí a escondidos ya que estoy tipo arquero entonces voy a estar pendiente a ver bueno por aquí detrás como que no viene nadie así que puedo mirar tranquilamente para la delante creo a ver ok no viene nadie por aquí así que me voy para abajo así pero ahí están los otros jugadores ver ocasión es que no veo a nadie se acerca uff se acerca mucho ya a ver dónde están los otros jugadores es que no veo a ninguno vamos a estar todos en el medio ya así que yo creo que hasta aquí llega ¿no? en teoría no debería en teoría en teoría dije comión de la madre esto va a cerrarse completo se cerró completo así que bueno los jugadores deberían estar aquí en el medio ya deberían en teoría pero ¿por dónde estarán? es que no veo a nadie eh ahí había uno ahí había uno corriendo perfecto perfecto a ver hay algunos que tienen armas porque también hay armas de fuego en este juego así que hay que tener mucho cuidado con los que te atacan con armas de fuego porque le quitan la vida rapidísimo a ver acabo de ver a uno corriendo y creo que se metió por acá por el medio ahí está ahí está oh hay dos hay dos ahí están los dos y ahí arriba hay un airdrop creo creo que si uno sube puede agarrarlo así que vamos a ver mientras los otros dos pelean que no sé dónde están vale aquí viene uno vale se prepara al otro lado ahí está vale fue a buscar el aquello así que le está dando a ver digo no le di a ver tengo cinco flechas así que tengo que tener cuidado a ver ¿cuántos somos? a ver vamos a ir por atacarlos desde lejos le di a los dos le di a los dos loco a ver a ver ¿cuántas vidas le habrá quedado a cada uno? ahí está que él se quiere esconder a ver si se sube por aquí no ¿qué se hizo? ahí está ahí atrás ¿dónde está? viene de este lado ¿no? creo creo uff se quiere ir al medio se quiere escapar este es lo que está escorriendo a ver uff no se me escapó ¿dónde está el otro? ¿el otro dónde está? dios estamos todos aquí en el medio creo que somos los últimos tres que quedamos así que a ver ¿aquí qué había? coño de la madre tenía una bomba me cago en la a ver me voy a curar dios qué trampa en la que he caído así que bueno eh solteo objetos ¿no? creo que solteo objetos cuando explotó esto o me los quito de la mano no sé sí me los quito ah no no ya les usé les usé las granadas y esto ok me queda el spear y me queda el arco así que voy para allá a buscar a este que está aquí mira es que tiene escopeta loco es que tiene escopeta es que tiene escopeta ¿eh? es el problema que es que te mata o sea tener armas aquí es brutal mira bueno menos que en el top 3 así que vamos a ver qué objeto me dan cuando termino la partida qué rabia que me haya matado con escopeta y porque me acerqué ¿no? porque si no lo hubiese atacado con el arco de lejos pero bueno me han dado una máscara que creo que es especial no sé porque tiene el colorcito azul usualmente me han dado cositas con el borde blanco así que esto es azul así que deduzco que es un poquito especial pero bueno esto más que todo el juego chicos para que lo hayan conocido para que lo conozcan está en early access en steam unos 20 o 15 dólares por ahí así que la verdad es que me ha llamado la atención lo he estado jugando he jugado unas 3 o 4 partidas y creo que lo voy a seguir jugando fuera de cámara y tal pero si a ustedes les gusta lo puedo grabar sin problema así que bueno nos vemos al siguiente y ya saben que si les ha gustado el video ponedme un like compartir el video en las redes sociales en Facebook y Twitter y además comentarme aquí abajo cualquier cosa que les ha parecido el juego si quieren que siga grabando este juego lo que sea así que nos vemos al siguiente chicos un beso a todos y hasta la próxima chau chau